Pocas horas después de iniciado el año, los protagonistas de la paz expresaron sus preocupaciones de cara al futuro. Aseguran que 2018 es un año clave en el que el gobierno debe garantizar de una vez por todas la implementación efectiva y oportuna de lo pactado en La Habana. La primera gran preocupación para los analistas es la aprobación legislativa de todos los proyectos que se quedaron en el tintero. Más allá del futuro de las circunscripciones especiales de paz, hay otras iniciativas igual de cruciales para la consolidación de la paz. Cumplir sobre todo con las reformas que están en el tintero, no se hizo reforma política, no se hizo la reforma rural integral, eso que fue pacto sagrado en La Habana y que son cosas no para las FARC, para el país, reformas que necesita el país. Asimismo, según Expelto, resultará clave que el gobierno neutralice las nuevas amenazas armadas ilegales que están copando los espacios que dejaron las FARC. El modelo de seguridad territorial rural, aquí vamos a ver, vamos a fortalecer la policía, vamos a crear una policía rural, vamos a mantener las fuerzas militares, qué va a pasar con las disidencias, con el ELN, con el Clan del Golfo, decir cuál va a ser el modelo de seguridad. Y que se vea la mano en las regiones, ya que según aseguran, de poco sirve la buena voluntad si no hay planes efectivos, rápidos y eficientes en el mediano y corto plazo. El plan de vías terciarias apenas cubre 51 municipios, había aspirado a 300 y ahora con esta crisis económica, el plan de distritos de riego está hasta ahora comenzando, el plan de electrificación rural. Para quienes sufrieron la guerra en las regiones está claro que las promesas incumplidas son el caldo de cultivo de la zozobra. Tenemos un postconflicto con niveles de violencia, bajo niveles de violencia o con altos niveles de violencia como ocurrió en El Salvador, en Guatemala y en Nicaragua. Y para las minorías étnicas está claro que el reto es traducir lo que está en papel en la rutina diaria de cada uno de sus pobladores. No han contado todavía con las comunidades que son en última las que tienen que ser reparadas. Los líderes sociales están preocupados no solo por la hora de asesinatos de los que son víctimas, sino porque sienten que en las regiones no hay suficiente pedagogía sobre los términos del acuerdo. Se tiene que trabajar desde las bases, este discurso de los loritos viejos ya como nosotros, viviendo de odios heredados, mogosos, el alma y el corazón, difícilmente cambiamos esto. La mayoría de la población no conoce, por decir casi que su totalidad, los acuerdos, porque el gobierno, y cuando digo el gobierno, no es solamente el gobierno central, sino el gobierno regional y los gobiernos locales, no han estado dispuestos a trabajar. Los jóvenes aseguran que 2018 debe ser el año en el que el acuerdo de paz se traduzca en mejores oportunidades de formación y empleo para quienes sufrieron el conflicto.